¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a jugar una partida porque hace unas horas Valve ha lanzado una actualización en la cual han recalibrado los rangos de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Vamos a ver qué rangos nos dan. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego chicos y chicas. Y primero quiero mostraros qué es lo que sale. Todos los rangos, como veis, han sido recalibrados. Según pone en las notas que vais a ver a continuación, Valve dice que necesitamos ganar una partida. Hay algunas personas que mantendrán el rango y otras personas que serán bajadas el rango dependiendo de la skill que ellos consideren ahora que mereces el rango. Así que chicos y chicas, vamos a echar una partida y vamos a ver si nos afecta tanto el rango. ¡Oh, salió! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Sin miedo, chavales, sin miedo. No tenemos rango, ¿no? ¡Bueno! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡That's pretty good! Me han asomado tres. Nos hemos cargado a uno. Sensacional. No, no sé cómo ser el resto. ¡Con la primera ronda! ¡Aplauso! O sea, yo cuando he visto a los tres digo, estoy de onete. Pero oye, nos hemos llevado a alguien. Mira, sigamos. Esto evidentemente no lo hagáis, ¿eh? O sea, no pongáis... O sea, yo como me llevo un headshot, no me voy a acordar de la... Vale. Bueno, pues lo llevas tú a lo mejor, ¿eh? Pues a lo mejor también te lo llevas tú. ¡Pakata! ¿Están en base? ¿Qué rango es este? Bueno, a ver, aprovecha el bug, ¿no? No sé si están en B. Porque aquí no habla nadie. Me dejamos en la puta. ¡Qué tortón! Bueno, ronda perdida. Yo creo que voy a ir a por su base, tío. A lo mejor me puedo acuchillar a alguien. Vale, hay uno en apps. Vale, tenemos a uno. Perfecto. Matamos a uno. Iba a matar al... Podría haber salido demasiado bien. Y la he cagado. Y se la hace. Os regalo. No me he acojonado. A ver qué os puedo regalar. Algo del Major. De Brasil. Era sin genio. No puede ser, tío. Bueno, os tengo algo. No sé si será de pasos de petador o tal, pero os tengo algo. No se me olvida. Recordármelo, eh. Recordármelo. Diablata, guarda la partida super de rango tal. Ahí la tenemos. Ahí, si salgo aquí... Lo normal es que me den de hostias. Tío. O sea, os juro por Dios. Estoy ciego. Estaba mirando más al de frente al de la derecha. Y encima no me están cubriendo nada mi zona. O sea, es partida corta. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas. No me he dado cuenta. Están todos buscando cómics agresivos. No sé qué rango es esto, chicos. Me ha acojonado con el cadáver. No sé qué rango es esto. No sé qué rango es esto. Os lo juro por Dios. Estaba que no os lo he dicho en águila laurel. Quiero recordar. Si esto no es serie... Es que están pasando como cosas muy raras, ¿eh? Esto se la lleva puesta. Yo, chavales. Bueno. Buena cabeza tengo. Buen Cinedine acabo de hacer. Hay un pequeño gap, creo. No me fío en nada. Aquí el dramón le tenemos. Si en Naraja muere. Si en Naraja muere. Tío. ¿Por qué hablas, Black? ¿Por qué hablas? No me ha quedado, tachitos. Para llevar marca de ponerse, tío. Para puto llevar marca de ponerse, tío. Me va a tocar. Me va a tocar. Me va a tocar. Me va a tocar. No sé si hasta me ha vacilado sin disparar, tío. Solo pensaba en tengo una puta USP y tengo que desactivar. Bueno, nos han metido cinco rondas en ataque. Creo que nos va a ir bastante mejor en ataque. He de decir porque nadie está hablando. Algunos centímetros más tarde. Vas a comerle. Oh, cabrón. No me esperaba ese. No me esperaba ese. Ah, que hemos dropeado la bomba en base, CT. Buah, corta. Paniqueada. Buah, 47 vidas. A ver, este tío antes lo ha hecho bien de nada. Hay que confiar. Bien. Confiamos. Vale, el Aps está muerto. El Aps está muerto. Ya veo el rango. Me cago en Dios. Me van a poner en plata, tú. Limpiame, mi niño. Y yo me voy a meter en ruinas y a rezar 20 padres nuestros de que... Bueno, lo que acabamos de vivir aquí. Buenas dos sueños, chicos. Por cierto, si os gustan estas partidas, reventad el vídeo a like, por favor. Librería CT, tío. Pensaba... He llegado a pensar que esa flash... No, no piques, que es el AWP, hijo de puta. Nada, ahí no debería... Me he flipado, tío. Digo, les como CT spawn con la Mac y me los follo. Y una mierda, man. Clava una flash guapa. Vamos, me planteé toda la vida. Eso está en medio, ¿no? Perfecto, no me quema. Imposible, ¿no? No. Digo, no me lo creo. Este hijo de puta, baiteame, porfa, porfa. Está bien. Está reventado. Está a 30 de vida. Tío, no me creo el ninja que me acaban de hacer, os lo juro por Dios. Estamos a una ronda de que me den rango, pero qué vergüenza. Es que no quiero saber ni el rango que me van a dar. ¿Qué estoy viendo? Me he movido. No sé por qué me he movido. Vale, los dos ahí. Uno para uno. Paniqueo. Cinco balas. Uno para uno. Ay, 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 ya es bueno. Bueno, 17 a 14. Hemos hecho lo que hemos podido, chicos. Solo toca rezar en que Alfred Level... Vaya nombre, o sea, ¿en qué puto momento se te ocurre? Si no te ha venido ahora mismo. Qué chungo que tenga por ahí. He sentado toda la vuelta. ¿Habéis visto? Es que como lo pensaba. Chicos, creo que con empate... Creo que no están más víctimas. Con la más diferente. Ocho. Eso se valora. Vamos a ver el rango que me dan. A ver si es el mismo. Águila Laurel es exactamente el mismo. Me ha dado una caja, pues la vamos a abrir. Pues nada, chicos. Vamos a abrir esta caja. Y con esto acabaremos el vídeo del día de hoy. Ha sido una partida random. No os voy a engañar. No ha sido la partida más... Con decirlo en serio de la historia. Pero, o sea, hace tiempo que no subí a una. Y espero de corazón que os haya gustado. Y que hayáis disfrutado tanto como yo. Evidentemente nos llevamos un azul. Pero, oye, el rango lo seguimos manteniendo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Reven el botón de like si os ha gustado la partida. No olvidéis suscribiros para más contenido. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.